En este mismísimo momento declaro la semana NU Y dirán, ¿de qué se trata la semana NU? Una semana que yo le puse semana NU No puedo argumentar nada ante esa lógica No, mentira, le puse semana NU Y entonces voy a subir 6 videos Así que gente, bienvenidos al primer video de la semana NU No sé ni siquiera si estoy enfocado, no sé si me veo No sé si está grabando la cámara tampoco Lo voy a hacer el video porque desde el setup anterior me cambié hasta de cuarto Y no hice ni una mierda Primero empezamos por esta parte Menos interesante, por la puerta Que tiene de todo un poco De mi nombre, viste Y pavada, literalmente pavada Después tengo estas lucecitas que vienen desde acá Todo, 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 todo por ahí Y quedan ahí, boludo Y bajan ahí Y se enchufan a la corriente, boludo, ¿qué onda? ¿Dónde viste unas luces tan cool que se enchufen a la corriente, hermano? Voy a poner el solar acá en el tripo de este pedorro Después por este lado Sí, 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 tenemos a mi amigo Bueno, acá la misma puta placa que me costó decir su nombre como mil veces Pero bueno Y de seguro ustedes se estarán preguntando ¿Qué mierda es ese ruido? ¿Qué hace? Y que parece que está hirviendo una sopa de porotos, hermano Y básicamente, gente, les quiero mostrar a alguien Que se va a hacer alguien más de la familia En este canal, yo creo Y gente, les presento A mi querido amigo Pañordo Aquí tenemos el respirador de Pañordo Que sin esto Pañordo no vive Pues si no vive con esto, se lo desconectamos O sea, este pinche pez puede vivir 24 horas sin oxígeno O sea, así que Si se lo desconecto un segundo No le va a hacer ni madres, cabrón Por acá tenemos la comida de Pañordo Come, mi querido amigo Uy, me fui a la mierda con la comida, hermano Por acá tenemos chorradas O sea, tenemos acá una lata de coca del Mundial Tenemos ahí un Ricardito del Mundial Un Fitchet Cube Una luz RGB Unas papas Día Que estas papas son de Argentina Un pinche Minion, cabrón Por acá pasamos a un lugar donde tengo Básicamente todas las latas que se pueden tener Por acá tengo todos autos Hot Wheels Por acá unos soldados Como ven acá tengo una pequeña colección de cubos de Rubik Nunca pude armar esta mierda, hermano O sea, es más difícil que la hermana de Antrax Por acá tenemos un auto que solía ser una radio Un pinche auto control remoto Otro pinche auto control remoto Otro pinche auto control remoto Y ahora para el verano con eso se va a venir algo muy pero que muy PRO O sea, literalmente esperenlo porque se va a venir algo muy PRO con eso Por acá tenemos una botella de Gatorade Porque ya saben, como dice Tenei Tecno Los gamers meamos en botellas de Gatorade El problema de los gamers es que no van al baño A veces se orinan en botellitas de Gatorade No, 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 es verdad El cable de datos de la cámara Por acá tenemos una nave de procedencia extraña Unas VR box Una caja de una GoPro La llave de la moto Un auto de procedencia extraña Un casco con un soporte para GoPro De procedencia extraña Era todo extraño para el pibe, viste No sabía decir otra cosa Por si nunca habían visto, esto es una cama Acá la gente duerme Pero por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Tengo mi micro Acá tenemos al Colgate KPI 047 Y como ven, le puse ahí un bracito Para que quede más, más cool Se me rompió O sea, tuve que abrirlo todo el otro día Fíjense ahí, ahí se ve Por acá tenemos a mi bebé Y como ven, es una Sony Cyber Shoot Es muy bonita ella Acá viene con su tapita y todo Que también dice Sony Aunque tengan la mejor cámara del mundo Aunque sea una pinche Canon Sin iluminación Ninguna cámara es buena Acá tengo el trípode Que fue lo último que me compré Por acá tengo a mi mouse Gamer De la vida Porque prende luces Pero bueno Acá tenemos nuestra alfombrilla De Dimension Gamer Pero aunque diga que es Gamer No todo lo que dice que es Gamer Es Gamer Por acá tenemos un teclado Que prende luces Quiero mostrarles algo Que llevé hoy al liceo Y es que si todos los mexicanos Se llevan a la virgencita de Guadalupe En su pinche mochila Para probar Yo A mi dios Bofe Y si Hoy tenías Y si no salvabas escrito Perdí a la pinche materia Y adivinen qué Me la llevé igual Nah, mentira El dios Bofe me ayudó Rezen la Bofe Bofe es mi dios Bofe Bofe Ah no, esa era Sony Bofe Por último La computadora Como ven No es una PC del otro mundo De hecho es Es un positivo VGH O sea Una pinche PC del gobierno Cabrón Y nada O sea Pero igual Esto weá Le instalé Windows 8 Y anda de la puta madre Uruguay Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Cómo que contraseña incorrecta? ¿Eh? ¿Cómo que contraseña incorrecta? ¡Mierda! Así, contraseña incorrecta, eh Contraseña incorrecta, eh ¿Querés contraseña incorrecta? ¡Toma contraseña incorrecta! ¡Pinche! ¡Aus! ¡Bulero! Que no querías funcionar más Bueno, por lo menos Al LED funciona, ¿no? Eso era lo importante ¡Bulero! ¡Gracias!